¡Muy buenas noches amigos! ¡Muy buenas noches amigos! ¡Muy buenas noches amigos! ¡Muy buenas noches amigos! Pues continuamos aquí en el gimnasio Esta noche, la última opción del año en el gimnasio Es un honor, un nuevo contesto En la presencia del señor Espectro Pues otra vez Una lucha muy buena Una pues Decisión política entre comillas A ver pues la gente Este señor Este Les espectro con todo Por el campeonato de estrella ¿Quieres la que hacen? ¿No? Pues claro que si Muchas gracias por invitarme Nuevamente a este Programa y este Pues le voy a dar Chances de que se lo extraen Señor Estrella Le voy a ganar su canción El campeonato porque Yo valgo seguro La verdad Pues Máscaras no creo Porque la gente aquí La verdad no tiene lo suficiente Para pagar un boleto de máscaras Máscaras Lo que sirve Lo que sirve es el campeonato Adelante Cuando guste Y a la hora que guste Estoy para servirle al señor Estrellado Un ganario Un ganario también Para el espectro personal Ha tenido mucha Muy importante Nosotros aquí En el centro de la república También En el centro de la república Y en el centro de la república Que sea también Excelente Para usted Y que nos siga acompañando No solamente en el gimnasio Sino cuando salimos fuera de Y Claro que si Con mucho gusto Estare con ustedes Donde quiera Ustedes Y pues Gracias y Muchas gracias Esperamos Una suerte Un trabajo Para todos A todos A la gente A todos A todos Gracias A todos A toda la gente A todos Muchas felicidades Feliz año Muchas gracias Me atrevo a decir que Espectro con nosotros Aquí siempre lo mejor Para nosotros Muchas gracias Claro que sí Muchas gracias a ustedes Y Espectro es para todo Todo el tiempo Y estamos con todo Hay Espectro para muchos